Las recientes heladas en varias provincias argentinas han perjudicado a los productores de fruticultura y cosecha gruesa que vieron arruinada su producción por el desajuste climatológico. El diputado pampeano Néstor Alcalá, miembro de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara, realizó un proyecto solicitando una ayuda extraordinaria para todos aquellos productores que tengan como único sustento esa actividad. La cosa está dividida en dos, una para aquellos productores que están en la zona de regadío, el 25 de mayo en La Pampa, que tienen prácticamente trabajo intensivo como es la fruticultura, en donde se vieron afectados los cultivos de pepita, básicamente manzana y pera, y también algunos de carozo, y de ellos donde prácticamente se han quedado prácticamente sin actividad, tienen que esperar hasta la próxima campaña para reiniciar todo el ciclo. Entonces esta ayuda apunta, ¿cierto?, a aquellos productores que viven de esto y que no tienen otra alternativa. Y por otra parte, la helada del 4 de noviembre afectó sencillamente gran parte de los cultivos de trigo, en la provincia de La Pampa y quizás alguna limítrofe, y también algunas cementeras de cultivo de cosecha gruesa, como el caso del maíz y el girasol, que también se vieron bastante comprometidos, estamos esperando los resultados finales, pero básicamente es para auxiliar a estos productores. Este apoyo, al ser de carácter extraordinario, yo considero, y mi proyecto está, de que sea exclusivamente bajo una declaración jurada por parte del productor, controlada por organismos oficiales y privados, y que donde se verifique que el productor es la única actividad que tiene y que esto le permita el desarrollo, el souvenir y el bienestar de su familia, ¿no? Desde el Congreso de la Nación, fue un informe exclusivo de Graciana Olivieri, TNI.